MÉRIDA La ciudad crece a un ritmo vertiginoso, bastante, incluso mucha gente de fuera está viniendo a vivir a la ciudad e invirtiendo en grandes plazas y comercios. ¿Se están cuidando el detalle de los que invierten? Sí, cómo no. Tenemos un proceso bastante claro a través de las diferentes direcciones, tanto Catastro, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, que están involucradas las tres en todos los giros que tienen un alto impacto en la ciudad y este crecimiento exponencial, esta expansión de la mancha urbana que ha sido de los últimos 10 años para acá prácticamente se ha duplicado la cantidad de inversión en la ciudad, pues estamos preparándonos también para ese gran reto. Lo tenemos y próximamente estaremos presentando lo que será el Instituto Municipal de Planeación, que agrupará todas las dependencias en esa materia y que trabajará en poder actualizar reglamentaciones, leyes y también, por supuesto, programas de desarrollo urbano. Está creciendo a ritmo vertiginoso, como hemos dicho antes, pero también en forma vertical. ¿Esto lo está previendo para todos los servicios municipales que se dan? Sí, bueno, es una parte fundamental. No es lo mismo tener en un mismo espacio a 20 familias que en un mismo espacio tener a 300 familias. En ese sentido, la demanda de servicios públicos es mayor y estamos trabajando para que todos estos desarrollos verticales que representan un alto impacto en la zona cuenten primero ellos mismos con la infraestructura que requieren para surtir a sus propios desarrolladores y las propias personas que viven ahí. Y desde luego que con esa infraestructura nosotros podamos en un momento dado recibirla para poder dar el mantenimiento a la zona. Muchos fraccionamientos se están dando ya casi ciudades fuera del periférico. Ahí el alcance para los servicios como el agua potable, transporte urbano y todo lo demás. ¿Qué se piensa? Mira, nosotros estamos buscando políticas públicas que incentiven que la inversión se dé dentro de la ciudad de Mérida y que no crezca cada vez más. Hacemos una amplia advertencia también a todas las personas que compran alguna casa fuera de periférico, mucho más allá en los últimos límites de la ciudad, de que en muchas ocasiones tienen problemas de servicios públicos precisamente porque no son fraccionamientos que hayan sido, digamos, construidos bajo las normas municipales. Y en eso estamos trabajando. La recomendación es que tenemos muchas casas y muchos predios como la Colonia Alemán, como Itzimna, como la García Gineres, que tienen predios y que tienen casas con todos los servicios que están cerca, que no hay una transportación tan larga de un punto a otro. Y que ojalá que también se pueda invertir en esas zonas en las cuales ya cuentan con la infraestructura que necesitan. El centro histórico se está pavimentando, se está repavimentando. ¿Qué se está haciendo? Tenemos hoy un programa de aquí, el mes de abril, de 82 calles, que es una inversión de 14 millones de pesos. Estamos repavimentando las calles más transitadas del centro histórico. Esta es apenas una primera etapa. Estaremos continuando con una segunda y tercera etapa a lo largo del año. Y estamos en gestiones de recursos importantes para poder repavimentar la gran cantidad de calles que hay en la ciudad. Tenemos 2.000 kilómetros de calles y en los cuales necesitamos invertir al menos en el 20% de repavimentación. Esto es aparte del proyecto de pavimentación de calles nuevas. ¿Qué nos puedes decir del carnaval, de plaza carnaval? Estamos listos, estamos contentos, entusiasmados. Tuvimos una coronación de reyes exitosísima. Más de 5.000 personas en la Francisco y Madero que abarrotaron el espacio. Los reyes entregando toda su energía, toda su pasión. Es una nueva etapa sin duda. Y estamos apostándole a que los meridianos puedan asistir y también puedan divertirse en compañía de su familia completa. Y con mucha mayor oferta para hacer en un carnaval, mucho más allá del derrotero, de la música y de lo que se pueda disfrutar, que hayan espacios específicos para la familia. ¿Algún mensaje para los meridianos de esta época? Pues agradecerles su confianza. Tenemos récord en recaudación de predial. El año pasado tuvimos récord. Este año tuvimos el 17% más que en enero. 10.000 predios más que pagaron. Y eso refleja la confianza de los meridianos en su ayuntamiento. Agradecerles también por su paciencia, por su confianza y también por su solidaridad en todos los temas en los cuales hemos tenido que tomar decisiones. Cada decisión está tomada pensando en la gente. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Gracias.